El bien roja, dale con el roja, no es el mejor, no estamos rotas, dale lo que las alborotas y las alborotas. Paso el gramo psicónico, que se soltó el raperon y olivo, el maquebreño con el coro histórico, el truco práctico. Vamos a arreglar todos los pueblos que se piensan en práctico. Ninguno va a guerrear, lo que hace es que apropiar, porque yo no se busca na, son pecas, ninguno va a guerrear. Ninguno va a guerrear, lo que hace es que apropiar, no se busca na, son pecas, no, roja, no, roja, no, roja, no, roja, no. El bien se toca, roja, dale con el toga, cierrale la boca, puerto soga, que se tocan, quito, dile que con nosotros está bien coca. Y seguí mi pico, medio millón de copias, media con el mismo, los locos adictos, puerto rico, que está sonando el rey de puerto rico. Ninguno va a guerrear, lo que hace es que apropiar, porque yo no se busca na, son pecas, ninguno va a guerrear, lo que hace es que apropiar, porque yo no se busca na, son pecas. No hay roja, 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 roja. Dile, pues no importa, borrota Dale lo que la borota y la haga loca De Carolina pa'l fondo pa' que te agarre de ahí